El Estado Claudio Bres Garza dijo que ya se tienen amarradas varias nuevas empresas para instalarse aquí en Monclova y que la región centro de Coahuila no quiso precisar el ramo ni los empleos que se van a generar argumentando la veda electoral en la próxima jornada de revocación de mandato. Hay acuerdos de discrecionalidad que el Estado de Coahuila tiene con las empresas hasta que no se firmen. Lo que yo le puedo asegurar al presidente municipal de Monclova, de esta región centro del Estado de Coahuila es que hay todo un trabajo muy profesional con propietarios de parques industriales, con lo que en el argot de parques industriales tiene que ver con brokers que se dedican a la atracción de empresas, el propio gobierno del Estado, las pláticas con los municipios para los incentivos locales y lo que la economía nos está demandando. Aquí son KBA, lo que se conoce como situación de energía eléctrica para grandes desarrollos industriales. Hemos estado trabajando en México. Yo les puedo asegurar, como les decía, a los alcaldes de que viene un crecimiento importante de la economía de nuestro Estado, de México y de la región sureste. Para empezar, empresas establecidas en Monclova, Castaños, Frontera, una gran mayoría de ellas van a tener un crecimiento. Mientras que el primer mes de este año, 2022, enero y febrero, el crecimiento fue alrededor de los 715 empleos, marzo va a mejorar los números en materia de empleo y así también abril, mayo, junio, julio y todo este año. Después de dos años de pandemia, en el sector económico de Coahuila, vemos un desarrollo industrial bastante importante. Primero, con las empresas establecidas que tendrán crecimiento. Por ejemplo, el clúster ferroviario de la región centro, todas las empresas que aquí están instaladas, que están haciendo carros de ferrocarril, las tres, todas van a crecer.